Vive el carnaval con las mejores orquestas del país Siente el poder de la música Tres días de diversión Ritmo, luces robóticas El mejor sonido y en el lugar exacto Para que vivas estas fiestas hasta el amanecer Sábado 10 de febrero Orquesta Banda Gorda En la calle principal del balneario San Alejo Violencia ¿Por qué no permites que reine la paz? ¿Creen el amor? Domingo 11 de febrero San Clemente te invita a bailar con la orquesta Amores del Ritmo Con Amores del Ritmo Lunes 12 de febrero Orquesta Rumbanei Rumbanei La cita es en San Jacinto Tres grandes orquestas para que nadie se quede en casa Te esperamos a partir de las 8 de la noche Con el sonido inconfundible de Charapotito y sus mezclas en vivo A bailar totalmente gratis los días de carnaval Te invita el Departamento de Turismo del CAT Municipal del Cantón Sucre Bajo la administración del ingeniero Manuel Quilze Scuridu, pap, pap